Buenos días, gracias por hoy atendernos así un poco más atropelladamente. Quería empezar con una cuestión muy importante que tiene que ver con la posibilidad de que este Congreso debata sobre la actualización de las pensiones al IPC y sobre la derogación del factor de sostenibilidad. Hoy en la Junta de Portavoces, mi grupo parlamentario, hemos pedido a la mesa que reconsidere la posibilidad de permitir ese debate. Como saben, mi grupo parlamentario propuso una ley para actualizar las pensiones al IPC y para derogar el factor de empobrecimiento. No solamente el Gobierno lo vetó, sino que la mesa, Ciudadanos y el Partido Popular ratificaron ese veto. Nosotros hoy hemos pedido a Ciudadanos y al Partido Popular que levanten ese veto y que permitan que esa ley se debata en el Congreso. Y luego quien quiera votar en contra, quien esté en contra como el Partido Popular de actualizar las pensiones al IPC, que pueda votar en la Cámara, pero que permitan ese debate porque es un clamor popular. Y a esto se suma una sentencia de reciente conocimiento del Tribunal Constitucional que nos da la razón cuando dice que el Gobierno tiene su propio criterio, pero el Congreso, el Poder Legislativo, puede ir en contra de ese criterio. Y por tanto, que la mesa del Congreso puede facilitar el debate, en este caso, de la revalorización de las pensiones al IPC y la derogación del factor de sostenibilidad, aunque el Gobierno no quiera. Por tanto, le pedimos al señor Rivera y a la señora Ana Pastor, que son los que actualmente, como presidenta del Congreso y como jefe de filas de Ciudadanos, están impidiendo que la actualización de las pensiones al IPC se debata en esta Cámara, que tengan a bien reconsiderar esa posición y permitir que ese debate para actualizar las pensiones al IPC y derogar el factor de sostenibilidad se pueda producir en el Congreso. Y también, de paso, y agradeciendo o compartiendo la sentencia del Tribunal Constitucional, que Ciudadanos y el Partido Popular cesen en ese empeño de paralizar todo aquel debate que implica en esta Cámara propuestas para mejorar la vida de la gente. Ahora ya sabemos que si el Gobierno no quiere que una cosa se debata, así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, si el Gobierno no quiere que una cosa se debata, la mesa del Congreso puede tener un criterio contrario y permitir ese debate. Así que, insisto, pedimos a la señora Ana Pastor como presidenta del Congreso y al señor Rivera como presidente de Ciudadanos que permitan el debate de la actualización de las pensiones al IPC en esta Cámara y esperamos, no nos cabe duda, que más con la sentencia del Tribunal Constitucional de hace poquito pues podamos proceder a ese debate a la mayor brevedad. Y a partir de ahí a sus preguntas. ¿Qué le parece la carta de la señora Cifuentes si llega tarde y si es un gesto que la permitiría no dimitir? Ya solo falta que la señora Cifuentes le pida a la universidad que devuelva las tasas de máster que pagó. Yo creo que es una tomadura de pelo. Una persona que ha empleado de verdad horas de su tiempo para sacarse un máster, que ha pagado muchas veces con el esfuerzo de su familia o de su propio trabajo, un máster que dice que ha defendido y sigue sosteniendo que ha defendido un trabajo de fin de máster, que ha empleado mucho tiempo de su vida en ello, no renuncia así porque sí a un título. Con lo cual yo creo que eso no es una renuncia sino una confesión de que efectivamente la señora Cifuentes no realizó el máster. Creo que es grave. Además podemos estar hablando de la comisión de delitos como la falsificación de documentos públicos y por tanto creo que la única renuncia que le va a valer a la ciudadanía, que es a quien se debe la señora Cifuentes porque les recuerdo que es presidenta de la Comunidad de Madrid, por tanto a quien se debe es a los ciudadanos y a las ciudadanas madrileñas, la única renuncia que puede hacer es la de presentar su dimisión y cualquier otra cosa es una tomadura de pelo. Ya les digo, lo último que falta es que la señora Cifuentes le pida a la universidad que le devuelva la matrícula del máster que pagó porque ahora va a renunciar al título y por tanto que también le devuelvan las tasas.